Allá donde va el hombre ya ha llegado, ¿verdad? Uy, Andrés, se ha llevado todo. Estaba en el cuerpo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Ahí llega el malaje, el malaje, el malaje. Lo verdad es que aquí no llega, ¿verdad? Allá detrás del puente se llevó esas dos casas que estaban arriba. Allá detrás del puente se llevó esas dos casas que estaban arriba. Allá detrás del puente se llevó esa dos casas que los se llevó esas dos casas que estaban ahí. Salvo. Vamos, vamos. 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 A estas señoras les explicamos que no hicieran ese muro porque los iban a perjudicar. Ese muro era totalmente como un tapón que pusieron, miren la directiva, todas las colonias, las personas, hablamos con ellos, les dijimos que por favor estábamos en pleno invierno, miren estamos con la situación de la cuarentena, nosotros, y ellos no hicieron caso, y aquí está el resultado. Está el cuarto allá, eso está totalmente perdido todo lo que está adentro, allí, miren está más de la mitad, todo eso está perdido, todo, todo. Esa es la parte de la cocina, miren, todito se llevó, lo que son trastes, los víveres que teníamos, todo, todo el tambo de gas, todo se llevó, cacerolas, de dejar limpio totalmente lo que es la cocina. Allá es un cuarto de bodega donde estaban unas bicicletas, un montón de cosas que teníamos, todo se lo llevó, aquel cuarto que está cerrado, ese está completamente perdido porque quisieron sacar algo hoy después y me dijeron que ya no podían sacar nada porque ya no hay nada recuperable ahí. No, este no es el nivel, esto todavía es, esto me llega como por acá, el vaso es, todo esto está perfecto. Aquí por la ventana se puede ver, ah sí, sí, y por la puerta sacó todo, porque me llega esta, está creciendo, abre la puerta. El nivel del agua, ¿qué es el nivel del agua? Hasta donde hay un poquito le faltó para llegar al pecho. Acá está la fila, miren, esta fila prácticamente se la llevó, la rostró un poquito, esta otra está completamente soterrada, bueno, se llevó toda la lámina que teníamos allá, este muro sí, una parte del muro estaba, porque este muro estaba a nivel del otro, miren, está reventado este muro, ya está por colachar también, no me había fijado. Nosotros lo que queremos es hacerle un llamado a los señores del MAU que vengan, que nos den la cara y que nos ayuden con tantas personas damnificadas que hemos quedado, todo por la gracia de ellos con esta construcción mal hecha que han venido a hacer. Eso es lo que les pedimos. Nosotros somos de la directiva y sí, incluso ellos han perdido todo, han quedado todo aterrado, todo lo necesario ha quedado y nosotros no tenemos cómo para volver a reponer las cosas. Lo que les pedimos es que por favor nos ayude, que nos corresponda porque esto no hubiera pasado. Porque nosotros les dijimos desde un principio, miren, esto está mal, no, ellos sabían más que nosotros y eso no era así. Porque nosotros tenemos años de vivir aquí, sabíamos lo que les estábamos escuchando y dijeron que no podía crecer mucho el río. Y miren, todos hemos perdido por las gracias de ellos. Hemos pedido ropa, cama, todo. Que vengan y que nos den la cara y que nos ayuden también porque la verdad es que ellos, porque como tienen su dinero, saben que no les cuesta nada. En cambio nosotros somos pobres y con un gran esfuerzo de hacer años, años para poder tener nuestras cosas y hoy nos hemos quedado sin nada. No tenemos nada, con los brazos cruzados. Este es el corredor, quedó atrapado de tierra de todo, ahí han quedado las cosas aterradas. Este es el corredor, quedó atrapado de tierra 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 de tierra. Y les pedimos que nos vengan a ayudar a los señores del MOT, que por favor nos vengan a ayudar. Y estamos sin mascarilla porque hasta las mascarillas se llevó la corredora. No pudimos rescatar nada, nada de nuestras casas. Yo también ahí, por favor, con la mechua, que nos va a dejar, que nos va a dejar. No sé, porque ahí se puede hundir de lodo. No, 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 no. A las 3 de la mañana la acorrentada fuerte en el río reventó y no le dio tiempo a la gente a sacar sus cositas. Por eso quedamos todos a lo olvides. Todo se ha perdido. A mí no me queda opción de sacar nada. Lo único que saqué es por todos y todos los perdi. Aquí en la comunidad La Esperanza no nos está matando el coronavirus, sino una mala decisión que ha hecho el MOC en construir el puente en un momento no adecuado. Acá tenemos la comunidad La Esperanza donde han sufrido 34 personas, daños de materiales, daños materiales donde se han quedado con los brazos cruzados. Las casas han quedado a la mitad de lodo. Y el gobierno local no ha tenido ni la mínima decisión de venir a observar qué es lo que ha pasado. No ha traído lo que es, nada. Así como en la cuarentena mensuale que tenemos, como en este momento que está pasando. Es injusto. Nosotros quisiéramos que se acercara alguna organización para que nos diera ayuda. Que venga a ver, que venga a revisar y que se van a dar cuenta que lo que le estoy diciendo no es broma, es verdad. Gracias. 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 Gracias.